Y otro de los estrenos de esta semana, bueno otro de los capítulos justamente que acaban de salir esta semana pues fue el tercer episodio de Demon Slayer en el cual pues vamos a ver la parte de la película en donde nuestros protagonistas entran a un sueño profundo y aquí me siento un poquito decepcionado por parte de OffaTable porque habían dicho y lo anunciaron con bombo y platillo a los cuatro vientos de que esta adaptación justamente de la nueva temporada iba a tener escenas nuevas de que no iba a ser exactamente lo mismo que vimos en la película ni nada de eso sino que si nos prometieron de que íbamos a tener cosas nuevas, etc, etc, etc pero pues lo único nuevo que vimos fue el primer episodio y todo lo demás de ahí en fuera ha sido pues la película tal cual pero empezaba a dividir en episodios ahora la verdad es que es bastante bueno porque la película es buena o sea lo que nos están presentando es un contenido con una calidad, con una definición brutal porque en general pues este estudio se ha dedicado a crear cosas con una definición la verdad bastante buena, bastante grande y esto pues no termina por decepcionar absolutamente a nadie el problema pues es esto que ya vimos lo que ocurre aún así como recordatorio de la película, aún así como recordatorio del arco creo que me funciona bastante bien había algunos pequeños detallitos que quizás yo ya no tenía tan presentes que si se te podrían llegar a ir, que podrías llegar a ignorar, que podrías llegar a no tomar tan en cuenta por decirlo de cierta manera pero ahorita que está de regreso, ahorita que lo estamos volviendo a ver pues se siente como ver a un viejo amigo de nueva cuenta aunque la película la estrenaron justamente este año aunque la película, bueno al menos en México, aunque la película fue estrenada recientemente pues no se siente mal eh, o sea no se siente como algo que digas wow que chafa está esto, que sobrado está esto, ni mucho menos sino que al final del día pues se siente genuino, se siente bien la verdad si se siente bastante disfrutable y más que nada por eso es por lo cual lo vaya a seguir yendo no así en pequeños episodios porque al final de cuentas sigue siendo algo bastante peculiar lo que vemos en este episodio es muy contrastante también con el primer episodio porque en el primer episodio vemos recuerdos del padre justamente del pilar de la flama en el cual pues su padre era justamente un ser honorable una persona bastante respetable y demás y ahora pues resulta de que ya lo pues está soñando este cuate y todo eso y ya es una persona que ya perdió absolutamente todas las ganas de vivir ya está todo deprimido, ya está todo mal, ya está todo jodido vemos también por parte de este Tanjiro su sueño de volver a estar con su familia es un sueño bastante bonito, es un sueño bastante cool, bastante peculiar bastante lindo, bastante emotivo y de nueva cuenta te vuelves a emocionar con ver a nuestros personajes felices de nueva cuenta te vuelves a emocionar por ver justamente su felicidad y toda esta energía que te transmiten pero como ya lo viste pues ya no tiene gran sorpresa y aunque el episodio se queda así en un gran plot twist por decirlo de cierta manera pues tú ya sabes lo que ocurre si ya viste la película o sea lo cortan en una escena pero la continuación pues no es absolutamente nada sorprendente y cuando ya viste lo que ocurre pues como que no funciona tanto así en ese sentido ese tipo de plot twist pero está bien no lo vamos a criticar yo creo que está bien ojalá que pues nos pongan otro episodio donde veamos algo que realmente no hayamos visto como fue el primer episodio o algo por el estilo creo que Off Table puede meter relleno así bastante guapo bastante bueno si somos muy honestos puede darse la libertad de poner algo diferente a lo que nos mostraron en la película o por lo menos agregar una escenita al respecto pero si no lo hacen pues creo que no hay problema y a ver no a ver cómo funciona cómo funciona esto damas y caballeros si estás viendo esto en youtube te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de twitch enlaces en la cajita de la descripción y también la meta de este año es tratar de llegar a 15 mil suscriptores me apoyas muchísimo suscribiéndote y nada muchachos muchas gracias por estar viendo este contenido y nosotros continuamos justamente aquí en la plataforma morada para seguir hablando de otras cositas la hizo ben si no